Y bueno, bueno chiquita A gozar con este ritmo que te hará cambiar Y verás como bailando te divertirás Y con sabor, con la indica la que te hará saltar Comprenderás que nuestra música tú gozarás Vamos a bailar, yo le indiqué La mejor de pasar Quiero vivir el mismo día de ayer Quiero gozarlo también Y disfrutarlo a la vez Quiero gozar y ver un mundo mejor Lleno de paz y de amor Y si es bailando mejor Quédala tu callo, quédala, quédala Apriétala, apriétala Vamos a bailar Música Música A gozar Con este ritmo que te hará cambiar Y verás Como bailando te divertirás Y con sabor Con la indicada que te hará saltar Comprenderás Que nuestra música tú gozarás Vamos a poner a tiempo muchachos ¡Eh, eh, 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 eh!